Hola amigos, aquí traigo un video para los amantes del cheesecake y del pie de limón porque es un cheesecake fusionado con un pie de limón está buenísimo, así que vamos a ver el video Vamos a comenzar con la base y para eso vamos a necesitar 150 gramos de galleta neutra, puede ser la que más les guste y 70 gramos de mantequilla sin sal En la licuadora o procesador vamos a colocar todas las galletas rompiéndolas un poco para facilitar el trabajo y las trituramos Esta es la consistencia que debe tener, tipo arena Derretimos la mantequilla en el microondas Ahora en un bol colocamos las galletas trituradas y la mantequilla Revolvemos hasta que la mantequilla esté bien esparcida Agregamos ralladura de medio limón, esto para perfumar la base, le dará un toque especial Revolvemos muy bien asegurándonos que la ralladura esté bien esparcida Esta receta es para un molde de 8 pulgadas Yo estoy usando un molde de 6 pulgadas porque con el restante haré pruebas Si tienes un molde desmontable mucho mejor Cubrimos el fondo con papel para hornear Agregamos nuestra mezcla de galletas y comenzamos cubriendo las paredes como se les haga más fácil, con una cuchara, con una paleta o con las manos Se coloca galletas y se va presionando un poco También puedes obviar este paso y simplemente cubrir solo el fondo con galletas Colocamos más galletas para cubrir el fondo y esparcimos Aplastamos con un vaso o algo similar pero que tenga la base plana para que nos pueda quedar plana Para la mezcla de cheesecake vamos a necesitar 400 gramos de queso crema 3 huevos 100 gramos de azúcar El jugo de un limón Y un cuarto de cucharadita de vainilla Tan fácil como agregar todos los ingredientes en la licuadora El queso El azúcar Los huevos El jugo de limón Y la vainilla Vamos a licuar hasta obtener una mezcla monjeña y sin grumos Esto es lo que buscamos Los ingredientes bien integrados y una mezcla bien lisa Vertemos la mezcla en nuestro molde con galletas que habíamos hecho previamente No lo llenen hasta el final porque la mezcla infla un poco y puede desbordarse Tomamos un molde más grande donde pueda entrar nuestro molde de cheesecake Y lo cocinaremos a baño de María en el horno Llenamos de agua caliente hasta llegar a la mitad Y lo vamos a llevar al horno a 160 grados celsius por una hora Esto va a depender de cada horno, puede durar más o puede durar un poco menos Pasada una hora retiramos la bandeja completa Sabemos que está listo cuando al tocar por arriba ya está sólida Lo dejamos enfriar sin sacarla del agua durante unos 15 minutos Pasados los 15 minutos la sacamos del agua y la dejamos enfriar sobre una rejilla preferiblemente Este proceso de enfriamiento es para que la mezcla no baje rápidamente y se rompa Ya que infló un poco en el horno Ahora vamos a hacer la crema de pay de limón Y los ingredientes son 55 gramos de mantequilla sin sal 35 gramos de azúcar Rayadura de medio limón Un huevo Media cucharadita de fécula de maíz Y 60 ml de jugo de limón En una olla a fuego medio colocamos la mantequilla El azúcar Y la ralladura de limón Mientras dejamos que esta se disuelva en un bol Vamos a colocar El huevo Y el jugo de limón Mezclamos con un batidor de mano hasta integrar Agregamos la fécula de maíz Y revolvemos Revolvemos un poco la mezcla de la olla y vertemos la mezcla del bol Revolvemos y cocinamos hasta que empiece a hervir Pasamos la mezcla por un colador fino Para retirar la ralladura de limón Y posibles grumos de fécula Vertemos la mezcla a un caliente sobre el cheesecake Y cubrimos toda la parte de arriba Cubrimos con papel film No se preocupen si el borde de galletas se rompe No se notará en el producto final Lo llevamos a la nevera por 3 horas mínimo Y por último vamos a hacer un merengue suizo Y para ello solo necesitamos 60 gramos de claras de huevo 120 gramos de azúcar Y un cuarto de cucharada de vainilla En un bol de vidrio a metal colocamos las claras Y el azúcar Y lo llevamos a baño de maría Mezclamos y cocinamos sin dejar de mover Hasta que el azúcar esté disuelto Tengan cuidado de no sobrecocinar las claras Y para comprobar esto Usamos la técnica que no falla Con nuestros dedos limpios Cogemos un poquito de mezcla y los frotamos No deberíamos sentir ni un granito de azúcar Ahora con una batidora eléctrica Batimos hasta formar el merengue Una vez tengamos el merengue bien montado Agregamos la vainilla Y seguimos batiendo un minuto más Listo nuestro merengue Y para asegurarnos Nos damos cuenta que podemos hacer estos picos Como lo ven aquí Y también ya debería estar frío Ahora vamos a decorar nuestro póster Como pueden ver Se destrozó un poco el borde Pero no hay que preocuparse Eso no se verá Limpiamos todas las migas que hay alrededor Para que no se mezcle con la plena Colocamos una buena cantidad de merengue Y cubrimos todo el pie No hace falta que quede un alisado perfecto De todas maneras Eso no se verá Colocamos el restante de crema en el medio Y vamos aplanando en forma de montaña Cosa que la montaña nos quede en el centro Luego con la misma espátula Hacemos una espiral en la crema Sin presionar mucho Para que no agarremos parte del pie Para finalizar Vamos a quemar un poco nuestro merengue Con un soplete de cocina No pueden imaginar el rico olor Que saca el merengue de manos Si no tienen este soplete Lo pueden hacer al horno Pero con mucho cuidado Porque una vez que empiece a durar Puede quemarse fácilmente ¡Listo! Y opcional Podemos cortar un limón Colocarlos en una placa Ponerles azúcar por encima Y hornear a 100 grados Celsius Por una hora Bueno chicos ¿Vieron que es fácil de hacer? La verdad que está muy rico Imagínense Si un chisqueque es rico Y un pie de limón es rico Imagínense los dos juntos Una hora maestra Bueno Ya me contarán en los comentarios Si lo hacen Y si tienen alguna duda No duden en escribirme en el comentario Que yo con gusto le responderé Regálame un like si te gustó el video Si te gustó la receta también Y no olvides suscribirte Nos vemos en la próxima ¡Bye!